Saludos estimados, mi nombre es San Carlos Duarte y en este vídeo te voy a mostrar cómo crear reservaciones, exclusiones y filtros en nuestro servidor de HSP en Windows Server 2022. Para realizar esta demostración vamos a utilizar nuestro laboratorio con dos controladores de dominio y dos clientes. Para comenzar vamos a conectarnos a nuestro controlador de dominio principal que es de donde vamos a hacer las configuraciones de nuestro DHCP. Vamos a movernos aquí al Server Manager, nos conectamos al DHCP Manager y vamos a maximizar algunas de las opciones que tenemos aquí para que se puedan apreciar todas las configuraciones. Vamos a estar trabajando con IP versión 4. Ok, entonces una reserva o básicamente cuando reservamos una dirección IP, lo que nosotros queremos es garantizar que un dispositivo siempre reciba la misma dirección IP cuando inicie o cuando esté en línea. Con esto nosotros vamos a garantizar que si tenemos una computadora, que si tenemos una impresora, que si tenemos un móvil, asignamos una dirección IP o la reservamos y el dispositivo cada vez que se conecte a nuestra red va a recibir esa dirección IP. Entonces, para nosotros realizar esta tarea, pues es muy simple, nos vamos aquí a donde dice reservations. Miren que actualmente no tenemos ninguna reserva asignada, entonces vamos a pulsar clic derecho aquí y vamos a decirle new reservation. Ok, aquí tenemos algunos parámetros que debemos colocar como el nombre, la dirección IP, el MAC address y una pequeña descripción. Nosotros para validar el MAC address que vamos a tener de nuestros clientes, vamos a abrir SMD. Primero podemos ver aquí que tenemos actualmente dos clientes que están recibiendo direcciones IP automáticas. Entonces, vamos a hacer aquí una consulta en nuestro CMD. Perfecto. Y vamos a ver ARP-A cuáles son los dispositivos que tenemos aquí. Entonces, tenemos el dispositivo 21 y 22, que son estos dos y estas son las direcciones MAC que tienen estos clientes. Entonces, vamos a copiar aquí, vamos a trabajar con nuestro cliente 01, vamos a copiar aquí de la dirección IP 22, el MAC address, que es este, lo copiamos y vamos a abrir aquí una nueva reservación. Le vamos a decir que el cliente 01 va a tener la dirección IP 050, por ejemplo, le vamos a decir que este es el MAC address que acabamos de copiar y le vamos a decir una pequeña descripción cliente 01, por ejemplo. Pulsamos agregar aquí, pulsamos cerrar y vemos que ya nuestro cliente y vemos que ya nuestro cliente tiene una dirección IP reservada. Vamos a volver aquí a reservations. La vemos aquí. Perfectamente. Entonces, vamos a hacer un cambio en nuestro cliente. Vamos a movernos al cliente 01, que es este. Vamos a conectarnos aquí y vamos a liberar la IP actual que tenemos y vamos a tratar de renovarla. Abrimos también nuestro CMD por aquí. Ok, entonces vamos a ver la dirección IP que tenemos actualmente, que es esta, 192.168.022. Vamos a liberar esta dirección IP con ipconfig release. La liberamos y vamos a renovarla con renew. Nuestro cliente debería recibir la dirección IP 50. Vamos a ver. Vemos que efectivamente hemos recibido la dirección IP 50. Si volvemos a nuestro servidor, aquí hacemos un refresh. Vemos que ya el cliente 01 tiene la reserva de la IP 50 asignada. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, garantizar que nuestro cliente 02 siempre reciba la dirección IP 21, pues nosotros simplemente decimos aquí, clic derecho, agregar una reservación y automáticamente esta dirección IP va a pasarse a una dirección IP reservada. Con esto nosotros vamos a garantizar que nuestros clientes siempre reciban la dirección IP que nosotros tenemos designadas. Ahora vamos a continuar trabajando con las exclusiones. Una exclusión es distinta a una reserva porque esta está pensada para esos dispositivos que ya tienen una dirección IP fija y nosotros queremos garantizar que esta IP no se asigne a ningún otro dispositivo en nuestra red. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, vamos aquí a nuestro address pool. Vemos que tenemos una exclusión que la hicimos cuando estuvimos configurando nuestro servidor de HCP. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, aquí crear uno nuevo, decimos aquí nueva exclusión o nuevo rango de exclusión y decimos aquí 192 168 050, por ejemplo, hasta la 192 168 0100. Con esto vamos a garantizar que todos los dispositivos que ya tengan asignada una dirección IP dentro de este rango, pues que estas direcciones IP se asignen a otros dispositivos. Al final, una exclusión en nuestro servidor de HCP nos permitirá resolver ese problema que pudiéramos tener si una dirección IP fija, la cual ha sido asignada a un dispositivo, que por alguna razón no podemos cambiar, queremos que se evite esa duplicidad, que esa IP que tenemos, por ejemplo, en un servidor legacy, se asigne a otro dispositivo. Entonces, ya ahí no habría que cambiar esa dirección IP de ese cliente o de ese servidor, y nosotros podemos excluirla sin ningún problema con esta alternativa. Ahora vamos a continuar trabajando con los filtros. Los filtros, por su parte, nos van a permitir controlar o definir qué dispositivos pueden o no recibir una dirección IP de mi servidor de HCP. Aquí, básicamente, tenemos dispositivos que van a estar en la clasificación de Allowed. Esto, básicamente, estos son los dispositivos que pueden recibir una dirección IP y deny los dispositivos que no pueden recibir una dirección IP. Vamos a decirlo de alguna manera, que están bloqueados. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos una flechita abajo en rojo. Esta indica que estas reglas están inactivas. Entonces, aunque yo haga un filtro aquí y vaya creando esa lista de permitidos y de denegados, mientras esté desactivado aquí, no va a funcionar. Entonces, para que esto funcione, y podamos verlo en práctica, vamos a eliminar las reservaciones que creamos. Vamos a eliminarlas, ambas. Perfecto. Vamos a volver a nuestros clientes y vamos a liberar esas direcciones IP. Vamos a permitir ahí que tome una nueva dirección IP. Vamos a ver si el cliente 2 automáticamente, exactamente, el cliente 2 automáticamente recibió su nueva dirección IP. Y el cliente 1, vamos a ver, que falló la primera vez. Y aquí la recibió correctamente. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un refresh aquí y ya tenemos los dos clientes. Perfecto. Entonces, para nosotros permitir que un cliente en específico reciba una dirección IP, nosotros lo agregamos aquí en el filtro. Nosotros podemos crearlo desde aquí, New Filter, y agregamos el MAC Address con una descripción. Como vimos hace rato, nosotros desde aquí, podemos clic derecho, agregar un filtro y permitir. Lo podemos hacer por aquí, súper fácil. O bien, podemos igualmente, con este comandito, podemos ver cuáles son los clientes a los cuales hemos tenido conexión, en nuestra tabla, y aquí vemos, por ejemplo, la dirección IP 21 con el MAC Address. Entonces, vamos a hacerlo súper fácil aquí. Vamos a seleccionar el cliente 01 y vamos a decirle que me agregue un filtro y me lo coloque en la lista de permitidos. Si me voy a la lista de permitidos, aquí ya tengo el cliente 1. Pero vemos que la regla está deshabilitada. Si pulsamos clic derecho aquí y pulsamos habilitar, ya la regla está habilitada. Vamos entonces a nuestro cliente 01. Vamos a liberar la dirección IP. Vamos a volver a renovarla. Y vamos a darle unos segunditos. Él debería renovarla sin ningún problema. Perfecto. Y vamos a volver a nuestro servidor aquí. Y vamos a colocarlo entonces ahora como un cliente no permitido. O pudiéramos entonces nuestro cliente 2, que tenemos aquí, lo tenemos habilitado. Vamos a colocar a este como un cliente no permitido. Y vamos también a habilitar el filtro de no permitido. Entonces, vamos a conectarnos al cliente 2 aquí. Vamos a iniciar sesión. Perfecto. Y vamos también aquí a abrir nuestro CMD. Vamos a abrirlo como administrador. Perfecto. Y vamos a ver cuál es la dirección IP que tengo actualmente. Vemos que es la 21. Vamos a liberar esta dirección IP. Y vamos a intentar renovar nuestra dirección IP. Actualmente, este cliente se encuentra en la lista de no permitidos, por lo cual no debería recibir una dirección IP. Le damos unos segundos más. Y vemos que sigue sin recibir ninguna dirección IP. Si nos vamos a nuestro servidor de HSP, revisamos aquí el LIS. Vemos que el cliente 2 sigue sin aparecer aquí. Si volvemos al cliente 2, vemos que no recibe una dirección IP. Esto se debe a que nosotros lo colocamos en la lista de dispositivos que no están permitidos a recibir una dirección IP. Vérenlo acá. Volvemos allá. Al cliente 2. Cancelamos aquí. Intentamos volver a renovar la dirección IP. Y vemos que sigue sin funcionar. Cancelamos. Vemos la dirección IP actual. Y vemos que tiene una dirección a pipa. Con esta configuración, nosotros podemos garantizar que solamente los clientes habilitados, los clientes permitidos, puedan recibir direcciones IP en nuestro servidor. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminarlo. Y vamos a deshabilitar las reglas. Vamos a deshabilitar las ambas. Puedo también limpiar aquí. Que de hecho, si la regla está deshabilitada, no se van a tomar en cuenta los filtros. Pero igual vamos a eliminarlo. Y vamos a revisar aquí. Vamos a nuestro cliente 2. Y vamos a intentar renovar la dirección IP nuevamente. Como vemos, funcionó correctamente. Recibió su dirección IP. Si volvemos a nuestro servidor, hacemos un refresh aquí. Vemos que el cliente 2 ha recibido su dirección IP sin ningún problema. Recordemos que para que esto funcione, las reglas deben de estar habilitadas. Y con esto, sin duda, vamos a conseguir una red más segura. Garantizando que solo los dispositivos autorizados van a recibir una dirección IP en nuestro servidor. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que este video te pueda ser muy útil. Espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, déjamelo por ahí. Si te gustó el video, dale un buen like. Si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en el próximo video.